Y llegó el turno de Cristiano Ronaldo. Parece increíble, pero el bicho no lograba convertir un tanto con el Manchester United desde hacía 8 partidos. Unos 336 minutos tuvo que esperar el astro portugués para reencontrarse con el gol. Aquel CR7 que nos deslumbraba con sus anotaciones parecía haberse quedado dormido entre rumores y polémicas. Sin embargo, hoy se despertó y definió un penalazo que le permitió a los de Erick Tenja quedarse con la victoria ante el Sheriff. Y pese a esto, este gol del Luso fue mucho más que otras de sus hazañas. Teniendo en cuenta que el portugués marcó en todas las competencias en las que jugó, cortar esta racha inusual fue un verdadero alivio. Además, en esta oportunidad, el bicho no solo ayudó al triunfo de su equipo, sino que también fue el primero de esta nueva edición de la Europa League. Sin dudas, una gran alegría para el crack del fútbol y para los Red Bays. ¡Suscríbete al canal!